Bueno, por cierto, decidme vuestra iniciativa antes de empezar. No, 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 no. Qué narices, eso cambia dependiendo de la partida, no he dicho nada. Arturo... Cuando quieras, ¿eh, Marino? En verdad ya hemos empezado, pero bueno. De puta madre, socio. Hemos empezado justo cuando la iniciativa. ¿Cuando la iniciativa? Te metí un puñetazo Sí, pero me quieres Bueno, pues hola, hemos vuelto Después de medio millón de años El último vídeo que está subido de rol Es de hace dos meses Subimos como tres en un mes Sí, 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 realmente Nos sobreexcedimos en el asunto bastante gordamente Pero había que relajarles un poco Sí A nuestros miles de viewers Exacto Vale Bueno, vamos a probar la memoria de estos dos personajes Y van a ir contando qué ha pasado desde el principio de la historia ¿Desde el principio? Desde que os enfrentaste y salido de hierro mecánico ese Ah, pero si no es el principio ¿Cómo que no? A ver, cuando empezaste en la celda Que había un niño y un padre Y se cargaron al padre y al niño Pues venga, Arturo, empieza tú esa primera parte Venga, dale Esa mierda Por bocas Entonces Conseguimos escapar de la celda Y creo que nos acabó Empezó a perseguir una espada volante No sé, Arturo, es tu historia Yo no te voy a ayudar Ah, no, vale, no El ídolo tenía una espada Pero no, la espada no era volante ¿Y qué nos perseguía por el castillo? ¿El ídolo? Pero si el ídolo era enorme El ídolo no cabía en el dentro del castillo Pero lo que sí que entraba era su espada Que era lo que estaba rompiendo las paredes Ah, coño, vale Y que era la espada esa que te perseguía Sí No volaba, iba... Era muy grande Correcto Entonces Salimos del castillo Y Marino tiene Y perdón Y Rolo tiene la brillante idea De meterse en la boca ¿Cuándo esa era mi idea? El ídolo Tenía como una especie Iba en una especie de carro Con una boca Sí, hubo un momento en el que No hace falta que lo expliques todo al detalle Sí, hubo un momento en que Rolo decidió Vamos, creo que lo decidisteis los dos A la vez que fuisteis corriendo hacia el ídolo Y nos diste uno de carisma, creo Correcto Pues vamos, de locura, más que nada Si llegaba una habilidad de locura os la daba Entonces nos metimos y... Vimos que el ídolo, lo que parecía un bicho enorme Era en realidad mecánico Que tenía un montón de pasadizos Sí Y recuerdo una cosa divertida que tenía Que era un pozo Que tú tapaste con tíceps los tentáculos Correcto Y Marino dijo Bueno, pues quiero ver A ver no era tan puto divertido, eh Bueno, pero... Creo que así le dejó morir ahí Pero bueno Sí Entonces llegamos a la cabeza Y había así, eh... Había una especie de mago Eso es Y un paladín, ¿no? Correcto Con la armadura negra Con sangre hirviendo y las calaveras brillantes Todas esas cosas nazis Le vencimos, salimos y apareció un dragón de la nada Que no hemos vuelto a ver No, es verdad Que nos dijo que nos fuéramos Eso es Os dijo que fuéramos de su reino En un punto no sabéis cuál es su reino Pero supuestamente es que el castillo lo era Entonces nos metimos dentro del castillo a buscar cosas Si yo me encontré Bueno, Marino se encontró Eh, joe Rolo se encontró la Craven Edge Ajá Por una tirada espectacular de observar Y después decidimos salir del castillo Y de los alrededores Y no me acuerdo Si me acuerdo bien Fuimos a una especie de pantano Sí, recorriste el camino Entonces encontraste ese medio de un pantano Donde Marino casi muere Sí Por unas serpientes Cuando demostró que ser tanque No era tan fácil Como los huevos máster de mierda Ese combate fue muy divertido La verdad No Y justo después Vimos que nos iba a tocar una emboscada de unos orcos Con un carro tirado ahí en el medio del camino Y creo que Marino volvió a estar inconsciente otra vez Sí, hay una cosa importante En el carro estaban las pertenencias de un amigo, de un enano Amigo de Marino De Rolo Continúe Entonces nos fuimos a buscarle Y le conseguimos salvar Ah, Marino se hizo amigo de un oso Vale, te voy a tomar un poco el timón ¿Vale? Estás haciéndote un poco pegando bandadas Encontrasteis un... Encontrasteis un mapa De una cosa llamada La cueva del eco Todavía no sabéis lo que es Pero sabéis que es una cueva muy grande Y tenéis un mapa suyo Que tenéis todavía Sí Y aparte de eso Os encontrasteis a... Bueno, además de los orcos estos Que os cargasteis Bueno Marino pereció casi otra vez Y Arturo se los cargó Y continuasteis andando Os encontrasteis a... Al boss Digamos Que además os encontrasteis al boss Antes de llegar a la dungeon A una especie de orco machetado Que también os cargasteis más o menos Más o menos fácilmente Además en esta vez sí que luchasteis los dos Después llegasteis a una pequeña cueva Donde... Llegasteis al final de esa cueva Y encontrasteis al amigo de Rolo Al enano Acompañado por un señor mayor Que era muy bueno con la pistola Que era Víctor Pats para los amigos Y cuando salisteis de la... De la... Pero saliendo menos de los ordenadores Y cuando salió de esa zona de la cueva Encontró... Encontrasteis el golem Hijo de puta Sí Un golem que no era un golem Pero que era un golem Eso es Y además del golem Os encontrasteis al mind flayer En algún momento en esa zona Fuisteis teletransportados a otra dimensión A la llamada de Cthulhu A la llamada de Cthulhu Ahí es cuando me puse... Me puse full Cthulhu Correcto Y llegasteis a un barco Tuvisteis un combate con el capitán del barco Que por cierto a Arturo le pareció muy buena idea ponerle... El cráneo del esqueleto negro Pero vamos Os cargasteis al capitán Aunque desaparecieron su... Desapareció su cadáver Y os empezaron a perseguir unos tentáculos Bajasteis hasta abajo Encontrasteis al mind flayer Rodeado de sus súbditos Invocando al demonio El mind flayer tomó la posesión del demonio Y se piró teletransportándose Os cargasteis a sus súbditos Y os metisteis... Uticisteis que el libro para teletransportaros Cogí el libro y... No sé si había un portal ya abierto Sí, eso, correcto Utilizasteis el portal Pero tú te cogisteis el libro Que es, por cierto, donde has aprendido la necromancia Y después ya salisteis con Víctor Y con el señor enano Que no me acuerdo de su nombre ahora mismo Y os fuisteis hasta Fandalin Y en Fandalin, que es donde estáis ahora Dejasteis a Víctor y al enano Y conocisteis a la hija Paladín Hija de puta es lo que es A la hija Paladín que tenía... Era súper simpática Que, por cierto, si queréis os enseño quién es Aquí está Esta es Vale, con su grife Y a su padre Que os contrataron Para ir a buscar A unos paladines que habían Abandonado Parece que la fe O como mínimo al grupo Oye, a mí no me había visto, ¿verdad? Sí, sí, os habían conocido a los dos ¿A los dos? Sí, 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 sí Además de Víctor Los dos tienen que estar para Contratar a un elfo oscuro Negromante Siendo Paladín Sí Y siendo negro Pero lo de Lo de Negromante No lo saben Ah, no, bien Eh, ¿por qué no lo puedo borrar? ¿What? Por favor A mí me gusta más así, eh No lo puedo borrar Ah, ya está Ok Tienes que hacer Porque soy el gran máster No, sí Pero es que yo puedo borrarlo Todo de golpe Con el Clear Drawing Clear Drawing Clear Drawing Pero bueno O sea, contáseis a la chica Esta Y os contrataron A los dos, además Entonces Lo último que hicisteis Fue comprar cosas Para prepararos para el viaje Cosa que ya lo hicimos Al final de la anterior partida Ah, no, las pociones Y tanto Marino como Arturo Subieron de nivel Sí Ya por la última vez Creo que es en nivel 4 Ahora mismo Y creo que ya le he entregado Sus hechizos De necromancia Que veréis si los utiliza hoy Que ya os aviso De que algo va a usar Seguramente Aunque eso Hoy ya les habéis hablado Por el WhatsApp Y repito aquí Va a ser una partida tranquilita No va a haber mucho Sí Va Una charda en taberna Jugando Correcto A Unas cartas Apostándonos unos cuantos Altramuces Y recordando Viejas batallitas Pero vamos En el bar entraron Un par de De orcos Así que traen iniciativa Nada, es broma Lo que sí que os dijeron Es que os prepararais Porque esta misma noche Salíais en barco Sí En dirección a la A la isla Donde ellos piensan Y tienen más o menos Teorías Y os explicarán Por qué durante el viaje Que piensan que están allí Los paladines ¿Vale? Recordamos un poco De que iba la misión Que nos habían encomendado Vuestro objetivo Lo poco que sabíais Lo poco que sabíamos Exacto Porque prácticamente No se sabía nada Era que unos paladines De Del Templo de la suerte Del altar O del templo de la suerte Habían abandonado La Al resto Vamos Y se habían pirado Habían robado barcos Uno por lo menos Y mercancías Y se habían ido De Fandalin Y os han dicho Que se han ido Hacia una isla Que os pondrán un poco En Que os explicarán El resto En el viaje ¿Vale? Me parece Maravito Antes de Subiros al barco ¿Queréis hacer algo más En Fandalin? Sí Sí, sí, sí ¿Vale? ¿O qué? ¿Hay alguna arcilla? Tienen que estar muerta Bueno Os podéis ir a la zona Podéis ir a una zona De bosque Por aquí No, no Se va él Me voy a poner a cazar Una puta ardilla Vale Entonces te quedas Con los paladines Y Arturo se va a ir No, no Tampoco Tampoco Yo me voy a tomar Una copa Que les jodan A esos estirados Estupendo Vale Pues entonces Mientras tanto Arturo te vas a ir A buscar Algún animal A ver que te encuentras ¿Vale? Pues nada Tírame descubrir O buscar O supervivencia ¿Tenía algo? A ver La habilidad ¿Qué más te hagas? ¿Tengo trato animal? ¿Tienes alguna otra cosa? Trato animal Oye, mira Te voy a matar Pero luego te revivo No Si no Tiras la pelo Sigilo Pero creo que no Sí, sí Sigilo 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 Vale, pues súmale Sigilo y Destreza Sí, porque tienes que Buscarlo Y cazarlo Vale, entonces Espérate, tu objetivo es Matar al animal Y después transformarlo En un zombie Sí Vale, pues eso Primero tienes que cazarlo Pues destreza y sigilo Uy, destreza más 4 Y sigilo más 2 Así que es más 6 A lo que salga 14 Vale, 14 Pues entonces Voy a tirar un dado De 1 al 20 Vamos a tirar un de 20 Y dependiendo del número Que salga Cuanto más alto Mejor será lo que has encontrado ¿Vale? Y 21 ardilla Cuanto más grande el número Más grande es el bicho Joder Pues que salga 3 17 A ver ¿Qué he dicho? Vale, pues la zona En la que estás Te has encontrado un oso ¡Ostras! ¿Lo quieres cazar? Hombre, claro Espera Tengo otro Más grande que tú ¿Puedo...? ¿Puedo...? Tengo otro animal Más 5 No, no, Marino No es un oso muy grande ¿Puedo intentar hacerle Mi amigo Y si no, le mato? Eh... No parece buena idea Intentar hacerte amigo De un oso salvaje Vale, pues nada Le... Le ataco Vale Eh... Le lanzo rayos Estupendo Lo último que me esperaba No, no, no Lo último que me esperaba, eh Pero vale ¿Puedo cambiar? ¿Qué quieres hacer? Eh... Utilizar un hechizo primero Y después lanzar rayos Vale Vale, me gustaría utilizar Falsa vida Vale Vale Que para que los que no lo sepan Me da una especie de armadura De valor Un de 4 Más 14 Sí Ok Entonces Tiro un de 4 3 Más 14 17 Vale, pues tienes esa armadura De 17 puntos de vida Y le ataca Y le tiro Ataca al oso Entonces Aquí son 2 de 6 7 Vale, un momentito Voy a calcular la vida del oso De 3 Este tirado en principio No lo habéis visto Estupendo Vale Pues le das Le das Eh... No, espérate ¿Cuánto has sacado? ¿Has atacado? ¿Y qué ha sacado? ¿Qué número? 7 No, pero ese es el daño 17 Son rayos Tenía... Ah, que son los rayos Perdón, perdón Vale, vale, vale Sí, sí, sí Ok Estupendo Vale, pues le das No le haces daño No le matas Pero le has hecho bastante daño Vale Eh... En qué zona estabas del bosque Tampoco voy a ponerme a dibujar ahora un bosque Estabas encima de un árbol En el suelo Eh... Eres más o menos diestro para moverte Estaba... Sí, por los árboles Vale Pues el lobo va a intentar O sea, el oso va a intentar trepar el árbol para atacarte ¿Vale? Vale, digamos que sí sube Vale, pues entonces te va a atacar Eh... El oso, el oso, el oso El oso es un animal medio Espérate un momento Si el oso es medio Tengo curiosidad porque es grande Vale Grande un dragón, por ejemplo Es un mucho grande Y un... Hay más niveles después de grande, ¿eh? Joder Claro, tío Pero si hay divinidades en este juego Vale, aquí está El tamaño... Vale, es un oso ¿Qué quieres que sea un oso? ¿Pardo o negro? Eh... Venga, negro Negro, vale Pues entonces hace... Dos de cuatro más uno Dos de cuatro más uno Pues ahí tienes el daño que te hace Pues sí, sí No puedo esquivar ni nada No, no puedes esquivar Qué mierda Te ha dado Tengo armadura ¿Cuánto tienes de... Espérate un momentito, ¿cuánto tienes de armadura? Perdón, perdón, perdón 18 Vale, perdón, perdón, perdón Se me ha olvidado por completo Cómo vive este juego Sí, tiro Ay, Dios Tiro un de 20 Y eso hay que sumarle Que no se repita Con los huevos Hombre, topo Hay que sumarle 8 a ese número ¿Qué? Vale, 24 Es que me has pedido un oso... 22, perdón, 22 Vale, entonces te da Nueve puntos de vida Nueve puntos de vida Y me lo quito de la... Me has pedido un oso negro Podría haber sido bastante peor ¿El qué? Me lo quito de la falsa vida Sí, te lo quitas de la falsa vida Sí, primero quita la falsa vida Como si fuera una armadura Y después lo otro Vale Siempre que tengáis vida temporal La quitáis primero Vale Porque no es fácil de gestionar después Vale, pues entonces... Te toca a ti Luego no lanzas rayos Dale Pues 2 de 6 8 Vale ¿Cuántos habías hecho antes? Antes 7 7 más 8 Vale, ok Vale, está ya a puntito de morir Lo que voy a tirar Es si quemas el bosque Que sea así, por favor Que sea así, que sea así Sí, sí No, no, no Joder, qué mierda No, cuanto más bajo Más posibilidades de guarda Vale Entonces Le toca al oso Una pregunta ¿Qué pasaría si quemas el bosque? No quieres saberlo No te da Porque es un 9 Vale Ah, no, espérate un buen tinto No, 17 Ay, por una No, no Es un 1 Saca un 1 Se da a sí mismo 1 más 8, 9 No te da No existen las pifias En este juego Te recuerdo Pues nada Te toca Le puedes rematar Si quieres ya Otros rayos Si quieres el rayo otra vez Pues bien Sí Bien Está muerto Toma Bueno, y ahora Quiero utilizar Animar a los no muertos Vale ¿Cuánto vida tenía este señor? Vale Pues te digo Esta es la vida que tiene ¿Vale? Eso apúntatelo en algún lado Porque lo vas a tener Vale Este número que salga Lo divides entre 2 ¿Vale? 10 o 11 10 No, no Siempre para arriba 11 11 puntos de vida ¿Vale? Los bichos siempre tienen La mitad de vida Cuando no Los Vaya Retal Si lo vuelves a revivir otra vez Tiene otra vez 11 puntos de vida No se parte por la mitad otra vez Ah, se puede revivir Sí Si no El día se me muere Le puede revivir, ¿no? Y le puede revivir Y revive con todos los puntos de vida Vale Pero eso sí Si pierde algún miembro O algo así Que eso te lo diré yo Específicamente No será un ataque normal Eso cuenta ¿Vale? Ok Pues eso Tiene Hace Esta es la vida que tiene Y Tiene un más 8 a fuerza Apúntatelo Tiene un más 8 a fuerza Y un más 2 a destreza Más 2 Destreza ¿Vale? Y su daño Son 2 de 4 Esas son las garras ¿Vale? Y si muerdes un de 8 2 de 4 Las garras Y un de 8 El mordisco Y es un oso negro El mordisco Si me llegas a decir Un oso pardo Tiene más 16 de fuerza ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Un oso pardo Hace más que un oso negro? ¿Desde cuándo? ¿Qué está mal esto, eh? Desde que lo pone aquí Me niego Todo el mundo sabe Había una tercera opción Que era el oso terrible Que los negros son peores, ¿no? Más 20 de fuerza Sería el oso terrible Y sus garras Hacen 2 de 4 O sea, perdón 4 de 4 ¿4 de 4? Sí, sí Se pueden mover muy bestias Los animales Joder ¿Y uno de esos? Vale, pues tienes un oso pardo Entonces Perdón, un oso negro Vale, pues Te reúnes con ellos Entonces ¿Pero puedo volver Subir encima de mi oso negro? Sin problema Vas a entrar En Fandaling Con un oso zombie No veo ningún tipo De problema en esto Por cierto Van a saber Que eres un negromante Me llevo en la puta Claro ¿Vale? A ver, Arturo O sea ¿Qué esperabas? O sea Quiero decir Estos cabrones Son muy inteligentes Si entro con mi oso zombie Se van a jugar No sé Es como si entro transformado Y dicen Uy Este no es humano Vaya Me pillaron En la patrulla No sé Bueno Os reunís directamente No te reúnes con ellos En el este ¿Vale? Porque has tardado un rato Marino Por ti han ido a buscarte ¿Vale? Estáis ya Que me dejéis en paz En la entrada del barco ¿Vale? Ok Si realmente A ver Si realmente estás borracho Me lo dices ¿Vale? Estoy contento Estás contento ¿Estás contento? ¿Pero se te nota? Sí Vale Pues nada más verte El señor El padre Ves que está hablando Con el camarero ¿Vale? Te ve Estás hablando con la hija Y el padre Va a hablar con el camarero Tras un rato de hablar Ves que el camarero Se mete en la cocina Y sale con un cubo Pequeñito ¿Vale? Que no sabes que lleva Que no sabes que lleva dentro No pasa nada Si veo que se acerca Empieza a sacar el hacha ¿Sacas el hacha? Agarrar bien fuerte el hacha Marino va a perder el trabajo Antes de empezar Y se acerca hacia ti Y me levanto ¿Vale? ¿Con el hacha en la mano? Con el hacha agarrada Pero no desenfundada Vale Y le digo Marcas No, espérate Marcas que tienes Que vas a agarrar la espada Marco O simplemente la dejas O sea Marcas como diciendo Cuidado y otro conmigo Sí Vale En ese momento Ves que varios Varias personas Que están sentadas En el bar Se levantan Y van todos armados Parecen paladines Entonces Digo Mejor me voy a otro lugar Y me voy Y cuando dices eso Te echa el cubo de agua en la cara No vuelvas a beber Cuando te contrato Y se sale del bar Espera Pero ese era el El padre El que me ha tirado El cubo de agua Sí Ah va Perdona Te estaba entendiendo Que era el camarero Justo El camarero le da igual Claro ¿Cómo va a venir un camarero A tirarme el cubo de agua? No, no El padre Ah no Pues entonces Perdona Disculpa No agarro la hacha Ni me he pispado ¿Qué cojones hará este Con un cubo de agua? Vale Pues siempre te echa agua En la cara Sí Para que te despejes Es agua normal No tiene nada adentro Es un agua ¡Ah! Me derrito Dice Ah no Que lleva mucho tiempo Sin ducharme Y nada Te dice la hija Que os esperan Ya en el barco Ok Vale Pues te reúnes Con Krok O te vas Directo al barco Me reúno Con Krok Me sacudo así Como un perro Y brrr Le ves entrar Le ves entrar En Fandaling Con un oso zombie El que Él está subido encima Te había dicho Que iba a poner una ardilla Parece que ha cambiado de plan Le digo que si ya estaba muerto O sea Krok Ese Dime que ese oso Ese oso ya estaba muerto ¿Ves marcas? ¿Ves marcas de quemadura? Me da igual Quiero que Krok Me diga que estaba muerto Ok ¿Estabas muerto antes? ¿O ahora? Antes ¿Qué va? Te he conseguido Iba por una ardilla Pero no encontré una ardilla Me encontré un oso Y el oso es mejor que una ardilla Bueno, no Sigo pensando que la ardilla es mejor Pero algo es algo, ¿no? Algo es algo Me duele un poco Porque Es un animal Y Tengo cierto respeto Por los animales No por los humanos Nos hemos matado a goblins Que son básicamente animales No, perdona Vaya falta de respeto a los animales Y trata con serpientes, Marino Sí, pero esos no son animales Son hijos de puta Vale, perdona Además eran serpientes venenosas Vale Pero Me hubiese molestado más Si hubiese sido un lobo O sea Por la obviedad Entonces Me hubiese caberado Vamos Ahora me siento molesto Y me voy refunfuñando Ok Vale, pues os subís entonces Ya en dirección al barco ¿No? Sí Vale Vale Vale, pues os muevo Que nos mueves Pero si no estamos Ah, vale Vale Os podéis mover Sois los de siempre ¿Y yo puedo mover mi oso? Tú eso sí Te lo doy Es que no sabía Que ibas a tener un oso No sé si te has dado cuenta Pero Eh Ver A ver Osito, osito, osito Osito Epa Parece un zuruño mío Oye, una pregunta ¿Qué les? Ajustes A Arturo Ya lo puedes controlar Arturo Eh No es un oso negro No es por nada Cojones Ya está A Arturo Seis chingues Pídemelo para la siguiente escena Que tampoco tienes La siguiente escena Vale Una pregunta ¿Qué les parece Al Al que nos ha contratado Que traiga un oso Al barco? Zombie Como han visto Que le estabas controlando Tú Y tal Parecen estar preocupados En cosas Parece que son más importantes Las cosas que tienen en mente Que caiga un oso en el barco Joder Es bueno Saberlo Entre otras cosas Porque la chica tiene un grifo Entonces, pues bueno Que haya un oso Tampoco llama mucho la atención Y sobre todo Porque estás acompañado De un bicho Gigante Bueno, Marino No sé si estás transformado En bicho, ¿no? Como tú me digas Espérate Ok No, mejor no Mejor no Estoy en normal Ok Bueno, pues Esta es en normal ¿Me puedo acercar a la chica Y preguntar Cómo ha conseguido el grifo? Vale La chica, por cierto Está en esta zona de aquí Vale, si te acercas Para allá Oye, espérate Esto tendría que estar El oso está montando Se está montando Esto no ha salido bien Ah Espérate un momentito Un momentito Un momentito ¿Ahora? Prúbalo Eh Oh Ya está Marino se está montando Ahora sí que estás montado Encima del oso Pues nada Hay que ir Ay, ay, ay Me va a dar un puto Stendhal Pero un momento A ver Ay, no me he desmontado Bueno Marino Te voy a ir avisando Que a lo mejor dura Más de dos horas esta partida ¿Cómo se llama Garanteta? La Meca La chica La del grifo Creo que no es Fontanina Creo que no lo sabéis Creo que no lo sabéis Creo que nunca se ha dicho su nombre La del gas Es el fin Es humana, eh No es elfa Bueno, pero no puede tener un nombre el chico Pero vamos ¿Qué pasa? Es el racista del post Es que No sé Si nos ponemos tequimiquis Ay Pero no, nunca se ha dicho su nombre Llámala Mujer Prescindible Uno Mujer Prescindible Uno Vamos, acércate Ay, no creo que me voy a dar agua Ay, Dios Mi vida me va a dar algo, eh Bendito día Hicieron esta mierda Hicieron esta mierda del rodillo Ay, este tonto Si es que hay medio cuadro en el agua Y medio cuadro en las escaleras No puedes hacer nada No, eh Vale, me dais Ahí estás Chica del grifo Chica del grifo ¿Qué quieres? Aparece una camarera Dígame Una pregunta ¿Cómo has conseguido un grifo? Porque yo solo tengo un oso Este señor No existe, ¿vale? Ah, vale Quiero una ardilla Pero tengo un oso Y me gustaría si puedo subirlo Como a un grifo O a un dragón Eh No creo que los impuros Como tú puedan tener un grifo ¿Pero si pudieran? Pero si no es caro ¿Estás dando a entender Que quieres matar a un grifo Y transformarlo en zombie? No Quiero conseguir Que un grifo Se haga amigo mío Es que el oso No se hizo amigo mío El oso me empezó a atacar Y le tuve que chamuscar Ya te ha respondido Te dice que duda Que un ser impuro como tú Cuando dice impuro Dice que no eres un paladín, ¿vale? Para que se más o menos entienda Y sobre todo que no eres humano Te dice que un ser impuro Impuro como tú Duda que pueda Estar cerca de un grifo Y menos Hacerse amigo suyo ¿Y cómo conseguiste ser el grifo? ¿Se lo puedes contar a un ser impuro? Aún así ¿Cómo consiguió el grifo, dices? Sí, ¿cómo te hiciste amigo del grifo? Ah, entrenamiento de los paladines Espera, espera, espera Te entregan Para ser amigo De un grifo No, para ser jinete Te enseñan para ser amigo De una criatura A ver, normalmente Arturo Si quieres gestionar algún tipo De animal grande Lo tienes desde pequeño Eso lo puedes llegar a deducir Sin saberlo como al grifo Oh Pues necesito Vale, gracias Por cierto, apuntaros los puntos de vida Por lo que sea, ¿eh? Apuntaros los puntos de vida En el círculo rojo, Ana Por lo que sea, ¿eh? Por saber, más que nada Va a ser una partida tranquila, ¿eh? A ver Tengo 47 de... Por cierto Ya sé cómo hacer que el aura Que yo siempre pongo en las partidas Se vea, tío Que nunca he sido capaz de hacer que se vea Ahora, por ejemplo Arturo tiene una aura ¿El qué? Que Arturo ahora tiene una aura verde Bueno, ahora tiene un cuadrado amarillo grande Pero eso, ya sé cómo hacer Es que cuando yo ponía el aura No lo veía Ahora sí que lo veías Vale, vale No, no, que no lo veíais vosotros Cuando yo ponía la mía Ah Que lo utilizaba para diferenciar A los malos de los buenos Bueno Entonces ahora, por ejemplo, a este Para que le veáis mejor Le puedo poner una aura verde Vale, pues te dice eso No te dice mucho más Muchas gracias Es un placer hablar contigo Por desgracia no es recíproco Vaya Eh Pero eso está ahí muy Marino Marino ¿Estás haciendo algo especial? ¿O simplemente estás por la cubierta? Estoy tumbado Ok Pues se te acerca el padre O sea, tumbado Apoyo en la pared Se te acerca el padre Que deja Dejado por un momento Las labores de Entre muchas comillas, capitán Porque no es el que conduce el barco Y se te acerca hacia ti Te dice ¿Queréis saber por qué vamos? ¿O simplemente os vale el dinero y ya está? Me gustaría tener información, la verdad Artur, te puedes mover más rápido si quieres Es cuadrado por frase Ah, vale Claro Dice, no tengo problema en contároslo Pero vamos a necesitar un poco de tranquilidad Y que estemos solos ¿Solo se refiere respecto a eso? Si os ven las barras de vida Mira cómo mola ¿El qué? ¿Veis vuestras barritas en verde? Sí Yo solo veo la mía Yo la mía solo Ah Si le quiero poner armadura ¿Puedo? Vale, vale Ahí está ¿Ahora las veis? No No A ver Ahora Sí, vale Ahora sí ¿Y tú Arturo ves la de Marino? Sí Pero no veo sus números Qué mentira Pero si yo no veo la tuya, payaso ¿No los ves? Yo veo una barra grande verde Vale Eso es suficiente No, pues yo no veo la de Arturo ¿No ves la de Arturo? No Te estaba vacilando un poco Ah, texto Verlay visible to everyone Vale, a ver A ver ahora ¿Ahora ves el número de Arturo? Ah, sí, 28 ¿Y por qué Marino no ve lo de Arturo? Porque Marino no Rolo no necesita ver la vida de los demás Él la huele O en realidad es que muere el primer Y por eso no lo hace falta Quédate Jipollas Tengo ni idea de por qué Ay, me pongo la armadura aquí Pero bueno Da igual Si es que da exactamente igual Vale Pues entonces ahora sí Vale, pues ahora ¿Os reunís entonces los dos Para que os lo cuente? Le pregunto que si A Solas se refiere sin su hija No, no, no Sin el resto de paladines Ah, vale Nada, además la hija no va a ir Bueno, pues entonces Os acerca a esta zona de aquí Ahora veo la vida de Arturo Estupendo Pues ahora podéis venir aquí Vale Eso es que ha pegado un bote Marino un poco más para atrás Por favor Es que me caigo del barco Échate un poco para atrás Ahí estamos No hace falta Puedes girar un poco para la derecha Vale Lo que os dice es que Hace muchas, muchas, muchas generaciones De paladines Pero cuando habla de muchos Habla de que esto está recogido Prácticamente por jugulares Más que otra cosa Un grupo de paladines Llegó a una isla Que es a la que os dirigís Y en esa isla Se descubrió O se habla de que se descubrió Más que nada Los restos de una civilización Muy, muy antigua Y más o menos avanzada Para lo que es esta La que estáis ahora ¿Vale? Con máquinas voladoras Y tal Vale, pero no estoy hablando De nuestro mundo actual Sino de máquinas voladoras Más relacionadas con el steampunk Sí Y que estas criaturas Que vivían esta civilización Se empezaron a obsesionar Muchísimo más Con el conocimiento Y empezaron a abandonar Un poco el mundo material Las posesiones y tal Y llegaron un momento De que abandonaron esa isla Y dejaron la ciudad Ahí en ruinas Vamos Se transformó en ruina Al final la isla Ellos se fueron con ella buena Y estas criaturas Empezaron a tener Tanta, tanta necesidad De conocimiento Que en cuanto Encontraban un ser vivo Que no fuera de su raza Más o menos inteligente Lo mataban Y devoraban su cerebro Wow Y estas criaturas Estas criaturas Que parecían al principio Humanas Se empezaron a transformar En criaturas Con tentáculos Con tentáculos Como os has dicho Lo que no sigo Y la descripción Y la descripción Que os da Es muy parecida Al Mind Flayer Me estás diciendo Que Nos vamos a enfrentar A ¿Eh? No, nos estamos Dirigiendo a una isla Donde un grupo De paladines Ha ido Porque quiere encontrar Esa ciudad Pero ahí se supone Que no hay Mind Flayer Ya Que los abandonaron Hace mucho Pero ¿Y esos paladines Por qué vamos a por ellos? Porque se han traicionado Porque nos han traicionado Y hay que dar venganza Sí, sí Es pura venganza Lo que está haciendo El padre ahora mismo Uh Creía que los paladines Estaban Por encima de la venganza Parece que no somos Tan distintos Después de todo No me compares Contigo Cierto Tengo un oso zombie Correcto Sí, pero Algo de Ironía Le puedes encontrar A la situación ¿No? Un poquito ¿Te lo dices al padre? Al padre Eh No hace falta Que me eches sermones Sobre Teología O tu opinión De mierda Lo único que quiero Es que nos ayudes A cargarnos A estos paladines ¿Algún problema con ello? Ningún problema Siempre que seamos pagados Perfecto Y se va ¿Has oído a la hija De paladín? ¿Qué pasa? Borros Que se escucha A tu hermana Por ahí a lo lejos Vale, pues ¿Qué hacéis? ¿Hacéis algo más? ¿Queréis hacer algo más? ¿Esperáis a que termine el viaje? Eh ¿Cuántos días vamos a tardar? ¿Cómo? Repite Arturo Se te ha cortado Sí, se te ha cortado por completo Va, perdón ¿Cuántos días vamos a tardar? Eh Un par de días Un par de días Una noche Vamos Eh Incluso algo menos Me gustaría Hablar con la hija O algún paladín O algún paladín Que me pueda proporcionar Información sobre los paladines En general Vale Pues te vas para allá Arturo, una cosa Eh Si se supone Que tu personaje Se quiere centrar En la necromancia Y en los siguientes niveles Quieres seguir subiendo Necromancia Tienes que justificármelo Eh Leyendo el libro En tus tiempos libres No ahora Pero en algún momento Tienes que empezar a leer el libro Para que Esa explicación De que vas a obtener Nuevos hechizos Venga de algún sitio Vale Marino Por dios Caralla Suficiente con uno Que hace eso Vale Te reúnes otra vez Con la hija No, no Otra vez no No, no Tú no Tú no Vale, vale Ay Quería hablar con Rolo Bueno Ahora hablas Ahora hablas conmigo No te preocupes ¿Qué quieres? ¿Sabes a lo que vamos? Sí, claro Comprendo O sea que tú también Estás interesado en la venganza Yo estoy interesado En lo que quiera mi padre Que me interese Siempre vas a hacer Lo que tu padre te diga Es mi padre Sí Y no es tu dueño Y jefe de la orden Una orden Que algún día Tendrá que pasar A manos de alguien Sí Seguramente ¿Tienes algún problema Con las órdenes De mi padre? No, no Porque puedo matarte aquí mismo Ah, vale, vale Ni mucho menos Siempre que sea ¿A qué viene esta pregunta? Sin más Quería conocer más Sobre vuestra orden No he tenido ocasión De entablar Conversación con muchos paladines La verdad Si quieres saber De historia de mi orden Puedo dejarte algún libro Sí Eso me interesaría Te lo agradecería La verdad Vale, pues te Lleva al A la especie de Zona de capitán Y te entrega un libro Bastante tocho Bastante tocho Por cierto Antes de leer el libro Es un libro sagrado No es un libro de historia De la religión Vamos Es un libro sagrado Sí Sí Vamos Estar escrito como tal Sí, como si fuera una biblia O algo así Sí, correcto Así que no vas a encontrar Año no sé qué Ocurre esto No, no, no Tú lo vas a hacer ejercicio Hombre Como estés así dos días y medio Un día y medio Madre de Dios Vale Pues la pregunto ¿Qué me lo debía preguntar? Ay, ostras Espera ¿Tengo que revivir al oso O eso se ha presentado? Eso asumimos que lo haces cada día Vale Si tienes más de un animal Ya empezaremos a hablar de él Pero si no Porque solo puedes revivir uno al día Uy, espera Entonces No, no, no Perdón No, no, perdón No, no Puedes revivir todo lo que quieras No tiene nada que ver Solo puedes revivir a la misma mascota una sola vez ¿Qué, Marino? Disculpa Al día Una sola vez al día Una sola vez al día Si el oso muere por la tarde Hasta por el día siguiente No puedes revivirlo Vale, vale Marino Disculpa ¿Y a qué deidad rezáis vosotros los paladines? Lo tienes en el libro Sí, pero no me lo puedes decir Su nombre al menos ¿Es la misma deidad que la del pueblo? Hasta donde yo recuerdo Esperate un momentito ¿La del sol o algo así era? No, la de la suerte Es que es el altar de la suerte Ok O sea, que es la diosa de la suerte seguramente Te lo digo, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Y convivís con otra iglesia que promulga las creencias de otra deidad? ¿Lo dices por lo de la criatura? O sea, ¿la estatua esa? Sí Vale, no Esa es una de las muchas formas de representación Ah, vale De la diosa de la suerte O sea, es la misma, ¿no? Sí, es la misma Sí, sí, sí Ok No está en un altar de otra ideología Vale, vale Era para meter un poco de mierda A ver ahí Pero bueno Ok, pues me voy a leer el libro Ok Bueno, me voy a hablar con Rolo Que creo que quería hablar conmigo Y lo voy a leer Sí, pues os juntáis Ah, con Rolo, con Krok Uy, qué tonto estoy Bueno, puedes hablar contigo mismo No pasa nada Ya estás loco de por sí Marino, si no quieres que esta partida dure tres horas Deja de moverte así Krok Dime Uy, que me lo como Si no te importa que dure tres Si no te importa que dure tres horas Muéveros como queráis Tengo una idea genial Que me ha dicho la chica ¿Cuál es? Ella ha podido controlar su grifo Debido a que lo A que lo ha tenido desde que el grifo era pequeño Ajá Entonces Lo único que tenemos que conseguir es encontrar una cría Hostia Oh shit Oh shit No, no, no Eso no lo habéis visto Eso no me gusta nada Se me ha olvidado pulsar la G de GR Lo único que tenemos que hacer es como encontrar un nido de dragón O algo parecido O de grifo Robarle los huevos Y después vender las crías de dragón Al mejor postor Nos hacemos ricos ¿Las crías de dragón? ¿De qué coño estás hablando? No ¿Por qué no? Dime un fallo de este plan Primero que un grifo es difícil de matar Vale Solo necesitamos los huevos y grifos Primero que un grifo es difícil de matar, repito Y segundo Aunque me la pelen la vida de las demás criaturas Sigue siendo un animal salvaje Y le tengo cierto respeto Así que a menos que me haga algo O le tenga algún cierto rencor No me gustaría Traficar con él Casi que prefiero traficar con Sus dueños ¿Qué dueño tiene un grifo salvaje? Un grifo salvaje no La de los paladines La de los paladines Obviamente Mientras susurráis esto a solas en bajito Tiradme cosas relacionadas con descubrir No tengo nada Como no quieras Sabiduría Pues entonces inteligencia Pero Inteligencia tengo cero Percepción vale Sí ¿Cómo se tiraba esto? Percepción más inteligencia No, perdón Más sabiduría Más sabiduría Percepción más sabiduría Era simple No, no Seis 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 Tienes menos uno en sabiduría Estupendo Vale, vale, vale Sí, es con sabiduría No con inteligencia Perdón ¿Y tú Marino? Vale Pues Y es más uno De Veinte Veinte Vale Los paladines El resto de ellos Mientras que vosotros estáis hablando Y hablando Y paseando Y hablando con los paladines Y hablando entre vosotros El resto de ellos están trabajando ¿Vale? Sobre todo en la parte de abajo del barco Y os he visto Al principio nos han llamado mucho la atención Porque bueno Que se la va a hacer uno o dos Puede ser raro Puede ser normal Pero a todos Les está picando el cuerpo ¿Notas eso, Krok? ¿En qué? Hay algo en el ambiente Que no me termina de convencer Fíjate en los En los demás tripulantes del barco ¿Te das cuenta de lo mismo? Parece que se rascan Un poco, ¿no crees? Demasiado No me termina de gustar ¿Tienes que hará chinches? Me quiero fijar en el capitán ¿Se rasca? Nope Pues voy a hablar con él Vale ¡Capitán, mi capitán! Lo he dicho así, ¿verdad? No ¿Cómo se llama el chacho? No lo ha dicho Ah, maravilloso Es impresionante Tenemos conversaciones Como medio profundas Con él Sobre la venganza No sabemos ni su hija Pero no sabéis ni su hija Pero no sabéis ni su hija Ni el padre No sabéis Paladín Capitán No, te dice que ¿Qué quieres? Fíjate En tus tripulantes Solo dices eso ¿Y qué hago? Es raro, les pasa Vale Se mira Dice ¿Qué ocurre? Se están rascando Todos Vale, en ese momento te mira Y dice Ah Vale ¿Algo más? Eh Sí No sé Mucho Pero que de repente Todo el mundo se rasque Sin haber pillado algo Antes del barco Me choca Que es algo mágico Que nos está acechando Eso Arturo lo puede detectar Si quiere Ah, sí ¿Cómo? ¿Tienes arcana? ¿Arcano? Debería tener Sí Debería tener Pues le tiras una Tirada de Normal Y le sumas Inteligencia Y arcano Pues Más dos A lo que salga Vale Eh Si lo hay Es Prácticamente Imperceptible Entonces no es algo mágico Son chinches Marino Son chinches Digo Si es un hechizo De algún tipo Es Súper 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 Débil Débil o imperceptible Débil Vamos Si es imperceptible Entonces ya puede ser súper fuerte Que si es imperceptible No lo vas a detectar Comprendo Vamos Resumen No detecta magia Vale Para que especifico No detecta nada No estaría además Echar una ojeada A tus tripulantes No me apetece luchar Con combatientes Con los que no puedo contar Te preocupas mucho Sí Seguramente haremos algún tipo De inspección Cuando terminemos el viaje No te preocupes Ok Si estamos vivos Para entonces Claro está No me termina De convencer esto Creo Pero el capitán Es un poco Vale Ya va a pasar La primera noche Vale ¿Queréis Hacer algo En especial Durante la noche? Yo le aparto de ellos Me vengo aquí a dormir Quiero dormir Ok O sea con croc Pero lejos de esos Hijos de puta Muy lejos Vale Pues yo quiero empezar A leerme el libro Ah bueno Y claro Leerme el libro Que me ha dado la señora Ah Claro Claro Ahí copiando Sí Arturo Tú puedes dormir Solo cuatro horas Porque Porque soy un genio Porque eres un elfo Ah no Es que no eres un elfo ¿No? Sí Pero es que me lo dijiste Como habilidades Sí Podría dormir poco Sí Podría dormir poco Podría dormir la mitad Vale Pues puedes dormir la mitad Entonces Eso puede ser En vez de dormir ocho horas Puedes dormir cuatro horas Pero yo no necesito las ocho Pero igualmente Después de cuando te despiertes Puedes leer No pasa nada Ok Será por tiempo Vale Pues entonces Os ponéis un poco a leer Y a dormir Ok Pues nada Pasa la noche Sin ningún tipo de problema Y ya cuando os despertáis Y pasa a lo mejor Una hora después de despertaros Empezáis a ver la isla A lo lejos Vale Parece que estáis llegando ya Ok El viento parece haber acelerado Un poco el viaje Vale ¿Vos hacéis algo ya O bajamos ya a la isla? Me quiero fijar más En los tripulantes Ah ¿Puedo tirar yo De paso ¿Cómo se llama? Falsa vida Y revivir a mi Eso es ¿Te revives? Sin problema Mira revivo al Quítate los puntos de vida extras Que ya ha pasado el día Y te lo puedes volver a tirar Si quieres Para tenerlo de nuevo Sí Y sale cuatro Así que dieciocho Estupendo Vale pues entonces ¿Queréis hacer algo más? Sí Ya me transformo en Lobete Ok Pues nada Ponte los puntos de vida Del Lobete Aunque no va a hacer falta Que te los pongas aquí ¿Vale? Porque ya vamos a pasar de zona Oh mierda Pues os pongo la imagen Del sitio ¿Vale? Este es el barco en el que estáis Llegáis a una isla Que claramente no hay nadie A nivel de Civilización Porque está bastante Bastante llena de vegetación Y de animales Pero no veis Ni un alma ¿Vale? No parece especialmente Grande la isla Pero en su centro Hay una enorme montaña Que prácticamente Es toda la isla La montaña ¿Vale? Bordeáis un poco Una zona de río Que es donde estáis ahora Bueno un río Entre muchas comillas Es prácticamente más una bahía Que entra un poco Hacia dentro del De la isla Casi formando un pequeño lago En esa zona Entráis ahí Y llegáis a una zona de playa Donde paráis Y dejáis el barco Vale El capitán Haciéndote caso Dice que los tripulantes Bajen de uno en uno Que va a haber revisión Por si ha pasado algo Durante el viaje Y para confirmar Que estamos todos O sea si me entiendo Una excusa de mierda Si es lo que hay Y Veis que La primera persona Que es revisada Se revisa a sí mismo Porque parece que es el médico O el que más sabe De esas cosas Entonces como no le queda otra Se revisa a él Y después ya Él va revisando Al resto de personas Una a una Incluida al capitán A la chica Y a vosotros dos ¿Vale? Maravilloso ¿Y al oso? Vale Al oso también Al oso también Al oso también ¿Sí? Y al grifo Sí Por si acaso Vale pues voy a hacer Unas tiradas A ver Que descubre este señor Voy a tirar muchos de 20 Porque Como hay varias personas Con que acerte una sola vel Le valen Creo que acertar Creo que acertas con el 20 Acierta porque uno tiene un crítico Sí Vale Pues nada Porque uno tiene un crítico ¿Llega a tener un crítico? Si no llega a tener un crítico A lo mejor no No lo sabréis nunca Eso Parece que hay algún tipo de Bichito Chinches Muy pequeño Muy pequeño Del tamaño de una uña De un dedo Y recoge varias muestras De esos bichos Que están vivos Por cierto Y se los guarda En menos en La chica El padre Y vosotros dos El grifo Y el oso En el resto Estaban infectados Estaban infectados Que son los que estaban Trabajando Dentro de la zona del barco ¿Vale? O sea que parecía que los bichos Estaban en el interior del barco Y no en la zona exterior Menos mal que no me has bajado ¿Vale? Lo único que os dice el médico Es que no sabe lo que son Porque Él tampoco Que tenga un conocimiento Enciclopédico Sobre bichos Pero que intentará A ver A ver Que es Seguramente Tenga algún tipo de Algo urticante O algo así ¿Vale? Que hace que la Que pica Le pica a la gente Pero nada Súper especial Y nada Bajáis todos a la isla El barco Se va a quedar vigilado Por unos cuantos Paladines Y salvo vosotros dos El grifo Vamos Los que no estéis infectados Sí El resto se queda en el barco Ok ¿Vale? Que son Vamos que tampoco son muchos Son cinco paladines Y uno de esos es el médico Así que el resto Os vais en dirección Hacia la isla ¿Vale? Vale Si queréis pararme En algún momento Yo si no sigo avanzando No, no, no A la puta isla Venga, va, va A reventar cabezas Se supone que éramos unos diez Ahora vamos cuatro Perfecto Voy a meter el Y un par de animales Eso te iba a decir Vamos a meter al oso ¡Sí, oso! Y al grifo Y al grifo Osico Te lo dejo que lo controles tú Arturo Ahí lo tienes Y te lo pongo Que esté Un momentito No lo toques todavía Vale, perdón Ya, ya lo puedes tocar Para que esté de abajo tuyo Cuando te subas Ah, gracias Ahora sí que lo puedes Ahora sí que lo puedes controlar En principio Vale Y vamos a poner el Voy a ponerme la vida ¡Ay! Su padre ha descubierto Algo súper mágico ¡Qué guays! ¿El que has descubierto? He movido los íconos De nosotros Los jugadores Al lado derecho De la pantalla Para que se pueda Ver la imagen bien ¡Oh! Es que luego en el vídeo Ya veréis que se aprecia un huevo Sí, seguramente ¡Ah, coño! Que estamos aquí ¡Joder! Sí, os he movido Os he movido Sí, es que teña la imagen Hacia arriba del todo Y no nos veía Ah, vale, vale Si estáis en una zona Bastante abajo Estoy buscando ver un grifo Que no tenga bloque blanco Pero me parece que no puedo Así que nada Este simplemente lo pongo To the back Y a toda la chica La suga encima Y ya está Vale Voy a dejar un momentito Porque el grifo Hasta donde yo recuerdo Tiene que ser más estirado Así En toda la chica En medio Vale Vale, pues estos sois, ¿vale? Vale Ok Colocadlos como os queráis colocar Pues así Pero no paséis de aquí Vale, para que más o menos Os coloquéis en orden De ahí para abajo Marino Cada vez que me hagas un vacil Te quito un punto de vida No, pero no lo ha pasado Ahora no veo La vida de Marino De Rolo Ah, ni yo la de Krok Ah, sí Tengo que habilitar todo eso Seguid, seguid, seguid Colocaros donde queráis Eh, pues ya está Vale Vale, aquí ¿La chica va volando? Eh, no, no Lo estoy utilizando ahora mismo Como ¿Cómo qué? Como si fuera un caballo Vale Tiene las alas Eh, no están desplegadas Vale Vale Vale, ya está Ok Eh, vale Pues, eh Si internáis unos metros ya en la isla Lleváis ya un cuarto de hora Veinte minutos andando Casi media hora Y Tiradme Bueno, tiradme dos cosas Tiradme iniciativa ¿Vale? Así vamos colocando el orden Y tiradme algo para buscar A ver qué encontráis Iniciativa era el de veinte más Diecisiete iniciativa tengo Sí, tienes un número de iniciativa en algún lo escrito Sí Veintiuna ¿Y tú, Arturo? Diecisiete Diecisiete, vale Vale Marino veintiuno Vale, pues tiro por estos dos Uh, veinte Bastante igual Treinta Y el padre saca un doce O sea un veintidós Vale Ok, pues ya está esto colocado Uy, me falta el Un cien Vale Estupendo No No, me falta un momentito Que la iniciativa de esto es más grande Ya está Oh, mierda Vale Entonces Eh Mientras estáis Eh Andando por el bosque Por cierto Aunque aquí Toda esta zona de aquí No se vea muchos árboles ¿Vale? ¿Veis los círculos rojos? Sí Está prácticamente lleno de árboles Menos este pequeño camino ¿Vale? O sea Por el que vamos nosotros Es el único camino Entiendo Eso es La chica incluso digamos Que está un poco más Colocada en el camino Ok Vale, y él también Bueno, sí que se pone adelante Pero vamos Por la zona del camino Vale Y en ese momento Empecéis a escuchar Bueno, ¿quién ha acertado la tirada? Por cierto 21 y 17 Joder, 32 No, pero ese 20 y 12 son De cada uno, Arturo No es uno mismo Ah, vale Ah, sí, sí, sí Es de cada uno de ellos Sí, sí, sí Eso era la iniciativa, eh Sé que os raréis Cada vez que decís No, ciérrame, mamá Porque si no Marita se queja Ah, no está Pues entonces déjame ver tú Ja, ja, ja Que sí, que sí Me muero de calor Pero la niña de mierda se queja Eh Eh Vale Sí, sí, eso es la iniciativa No pasa nada Vale, entonces Uno sacó 21 Me imagino seguro que acierta Y 17 No lo sé No sé cuánto tenía esto De... Ah, sí, sí Sí, sí Lo veis los dos Vale, de repente Una criatura Bastante grande Que os voy a poner en pantalla ¡Coño! Que sí Pero... ¡Oh! Estas no son las dimensiones del bicho ¿Vale? Ah, vale Es un dragón ¿Vale? De cuyo cuello Emergen tentáculos Vale Y el tamaño real es este ¿Vale? Y desciende Aquí Eso es más grande que yo ¿Verdad? Sí Mierda Cada cuadrado De estos es un metro Tampoco mide tantos metros Solo 15 Me mide 4 metros Y 3 metros De largo Por eso No, no Vais a enfrentar los bichos Mucho más grandes Que No os preocupéis Vale Pues eso es lo que encontráis Como Os ha sorprendido Para hacer el primer ataque ¿Qué? ¿Qué? Porque nada más está bajando hacia abajo Sí Descendiendo De repente Como una onda de sonido Atraviesa vuestra cabeza Y sentís un dolor muy fuerte en la cabeza ¿Vale? Ok Todo este daño Que voy a hacer Es psíquico O sea que más da sí o sí No mágico Eh Os da sí o sí Sí, esto sí Esto sí Vale, entonces Oh Y con esto se quita los puntos Como lo de la armadura que tengo Sí Sí Puedes seguir utilizándolo como armadura Vale Pues os tiro Este es el daño que recibís Entre los cuatro Y lo repartís ¿Vale? Pues son cuarenta Vamos a poner Diez puntos de vida cada uno Sí Pues nada Una pregunta, Sergio Que Lo de furia Que cuando me hacen pupa Ataco más fuerte ¿Eso es En solo un combate En toda partida? ¿O? Eh ¿Sí? ¿Eso era una pregunta? Dime Marino, Marino Dime Que estaba respondiendo a mi madre Vale, vale ¿Qué quieres? Cuando me ¿Qué quieres? Cuando me hacen daño Yo tengo una cosa que sé Era furia Que hacía más daño y tal ¿Eso es solo válido por combate? ¿O me dura toda la partida? Te dura todo el combate O sea, si hago este combate Y luego combatimos otra vez Ya no me vale Correcto Aunque me hagan daño En el siguiente combate Se activa cada vez Que te hacen daño Vale, ok Esa era mi duda Vale, gracias Sí, sí, sí Se va a activar cada combate Al final Por cierto Los puntos de vida Que os he dicho Si lo quitas al oso También Ah, espera Entonces somos cinco, ¿no? Entonces sois más Sí Oh, menos mal Es 40 entre No, entre seis personas Ah, entre seis Porque también está el hipogrifo El grifo también, sí Entonces, ¿qué hacemos? Seis, siete No se puede Uy, no No se puede Cago Eh, ponéis 40 entre seis Pues seis, seis puntos de vida cada uno ¿Seis? Oh, qué majo Seis puntos de vida No, no Cuando te he puesto este dragón No me desgracias Doce Cuarenta y seis Espero que no se muera Oh, mierda Ahora tiene cinco ¿Cinco puntos de vida Solo tiene el bicho? Bueno, pues spoiler Eh Vamos Pero vamos Pero vamos No tengo la menor duda ¿Tú cuántos puntos de vida tienes? ¿30? ¿Él tiene 40? Vale, aquí Eh El que menos parece haber sufrido dolor Es el grifo Vale Entonces ¿Pero si vas a atacar al dragón? Os toca a vosotros Vale Pues el que tirase mayor iniciativa ¿Quién es? El padre paladín Creo yo, ¿no? Sí Eh, no ¿No? La hija ¿La hija? La hija sacó 30 La hija era la de 20 ¿Eh? 15 Sí, la hija es más diestra El padre es más mayor Ya Eh Son 15 Más Eh Va a atacar con Vale, con la espada Eh Más 5 20 Y este tiene Vale, tiene la menor de 14 el dragón ¿Vale? Para que lo espais Entonces Son 20 de armadura Y entonces el daño son 2 de 12 Vale ¿2 de 12? Sí, esto es lo que hace la chica con la espada Bueno, por cierto, la chica Este es el daño que hace ¿Vale? Como está con el grifo puede volar mucho más distancia Pero estos son 3 de 12 No 2 de 12 Uh, perdón Ahí está A mí no me importaba como estaba antes, eh 13 puntos de daño Ahí está Vale, la chica Se mueve aquí con el hipogrifo Vale Y el hipogrifo también ataca, lógicamente Si queréis, para hacer esto más rápido Ir tirando vuestras cosas y tal Que si no tardamos la vida Ok El hipogrifo Vale Espera, un segundo Voy a hacer una prueba ¿Vale? Esta no cuenta lo mío Ah, ok Vale, le hace daño Le hace daño Ah Vale No, pues no cuenta Voy a editar esto Pues el grifo hace un 4 puntos de daño Al bicho Es más tanky que otra cosa El bicho no hace mucho Voy a apuntarme el daño básico Hace cada uno 2 de 12 El padre también hace 2 de 12 Y el grifo Hace un de 8 Vale Vale Vale, pues entonces Después de la Padre Le toca a Marino Vale Ahora tira el mío Perdona Que está Después del padre Pero el padre no ha atacado Ah, perdona Ok Un, dos, tres Se pone aquí Y tira otra vez Un de 20 Vale 11 No le da Ah, sí, sí, sí Le da, sí, le da, ¿no? Sí, sí, sí Le da Vale, pues dos de 12 10 puntos de daño El bicho se duele Pero no parece Que se inmute mucho Que no está ni de cerca Muerto Vale Pues después del bicho Ahora sí Le toca a Marino Pues me lo coloco por aquí, ¿vale? Porque el puto hipogrifo No me deja sitio Y tiro Vale Vale Creo que le doy No estoy seguro Le das porque es un 20, sí Y el daño son 15 puntos de vida Sí Vale Uh, eso ya empieza a hacer Un poco más de media 154 Vale ¿Qué? Entonces Después del bicho este No, no Si tenéis la vida que os he dicho Estáis muertos Vale, vale Estaba diciendo otros números No os preocupéis Vale Después de El Marino Le toca a Arturo Vale Pues Lo primero que hago es Acercar al oso 1, 2, 3, 4, 5 Te vería El oso Perdón Perdón, perdón Ya está Estoy aquí Es que he cerrado la puerta Voy a entrar un montón Vale Y el oso ataca Vale Las garras Y el mordisco Ambas con fuerza, ¿no? Sí No Vale, pues Las garras son con fuerza Y el mordisco con destra Vale, pues Con fuerza Entonces es un D20 Más 8 Mierda Ahí vas 13 Y puedo atacar Ahora yo Cerca ¿De qué caras tú? Con rayos Vale ¿Es lo más fuerte Que tienes rayos? No, pero Da siempre 5 Ok Vale Pues 5 Ah, espera No, ahora sí Ahora sí Porque ya no puedo usar la Craven Con la otra ¿En serio? Lo máximo que haces Estos son 2 de 6 Sí, tengo después Un de 12 Pero que Como no me dejas juntarlas Pues Sí, sí No, no, no No puedes juntarlas Vale Eh Anda, no te cajes Eh Vale Después de Arturo Le toca Al malo Al bichejo Eh Ahora vuelvo Señores Vale Seguida haciendo todo eso ¿Vale? No te iba a decir Sigas grabando O sea que no pasa nada Ok Sí Sí Gracias. 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 ¿Por qué ha atacado a Arturo? Sí, con un ataque psíquico. Estoy lejos, ¿eh? Estoy lejos. Con un ataque psíquico. No está suficientemente lejos por un ataque psíquico. Ya, pero aquí teniendo a 5 aliados a su lado que... Ah, ya, ya, bueno. ¿Cómo ves? Te he elegido al azar. No, pero te has tirado al rayo. Al azar. Sí, pero le he dado 6. Eso piensas. Eh... Uh, no jodas que hace doble. puede ser, eso no os lo suelo decir hasta que no lo matéis, os digo todas las cosas que es débil vale, Marino, no, espérate un momentito, le toca al padre no, a la hija a la hija, a la hija, a la hija, es verdad, es verdad vale, dale 13 pues hace dos de 12, 14 puntos de vida vale, y después le toca al grifo, otro de 20 le da, y hace un de 8 8 puntos de vida, no está mal vale, después del ataque del grifo y de la hija le toca al padre otro lo mismo, un de 20 que dudo que falle uff, no, pues falla falló vale, pues después del padre, por uno además, ha sacado un 13 después del padre le toca a mi vale, le das 20 puntos de daño estás fuerte la furia del lobo le gruño es el problema de hacer multiclass, Arturo que va a llegar un momento que empiezas a notar que estás fuerte pero al principio cuesta un poco equilibrarlo vale después de eso le toca a Arturo vale, pues ataca el oso con un gran con las tarpas otra vez y hace ahora 17 vale, le das y daño y daño son 2 de 4 tienen madura 14 oh, 7 no está mal ahí está y yo le quiero lanzar y le hacen un 4 4 poquito a poquito vais a ir escarbando vale, estupendo pues después de eso le toca a 8 ya vale primer ataque a Marino Nene no quiere y Nene ha sacado un 19 te da, ¿no? sí, porque tengo 15 vale pues lo mismo que le ha hecho a la chica que le ha agarrado con los tentáculos y se lo hace a ti, ¿vale? vamos, se lo ha hecho al grifo perdón ¿y qué me hace? y Marino cierra los dientes que viene te coge con los tentáculos te sube y te tira y te hace 12 puntos joder chacho vale bueno tampoco tan mal no, 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 no te tiran está agarrado está agarrado, vale está agarrado no le hace más daño pero está agarrado todavía queda que me tire correcto puede todavía tirarte si quiere eleva varios metros no muchísimos porque no está volando pero que podría, ¿eh? si pudiera se pondría más interesante vale pues después de eso le toca ah, no, no el bicho sí que todavía esto ha empezado todavía vamos a hacer alguna de las cosas guapas que tiene este bicho no no no, no hace falta por favor que aceite está tirado ¿cuánto tiene el grifo? espérate esto va al grifo creo que le da a ver es que el grifo no tiene mucha no, le da tiene armadura 12 el grifo es una mierda vale entonces explico vale vale de repente ves que el grifo los tentáculos del bicho que le tenía agarrado empiezan a petar muchísimo muchísimo más fuerte y el daño no puedo escribirlo aquí tengo que escribirlo aquí este es el daño no se ve nada Sergio es que se ha quedado un poco pillado porque está ahí ahí estamos disculpa joder se lo ha cargado dios bendito no ¿cómo que no? por suerte no este bicho es muy fuerte el grifo aguanta bastante tiene bastante vida hace muy poco daño son 94 tiene 94 de vida ahora son ahora tiene 94 de vida ahora ahora sí empezó con 120 de vida el grifo por eso estoy metiendo el daño ¿cómo? 120 menos 53 no son 90 y pico no 94 menos 53 ah vale o sea que ahora tiene la misma vida que Arturo aprox uy perdón 24 sí más o menos ¿se ha quedado pillado los dados del medio? sí ¿what? voy a a recargar la página un segundo voy a hacer yo lo mismo pues ya que estamos todos Sergio ha roto todo lo que pasa por hacer mucho daño claro y es que vas jugando con fuerzas que ni tú mismo comprendes como máster ya está ya está ya se ha quitado ¿no? sí ya está sí vale pues eso y después le suelta a los tentáculos y el grifo y la chica caen al suelo pero a pocos metros sí que nos hacen daño ok el dragón ha terminado pues le toca a la chica no 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 que el dragón no ha terminado ah que no ha terminado no tiene tres ataques joder entonces el tercer ataque no pasa nada un coletazo a venga vamos a matar vamos a matar al loso que no es que es inevitable vamos a matar al loso no en fin efectivamente le hace dos de ochos venga vamos poco poco siete puntos de vida no oso y esa risa vamos a ponerle el emote del muerto vale está muerto oh pero le puedes revivir por eso te pongo el emote del muerto y no vale pero entonces pero le puedes revivir mañana sí sí le puedes revivir mañana por eso digo que le pongo el cacharrito que voy a hacer llevando yo un cadáver de un oso durante todo el día a ver podemos volver y cuando volvamos seguirá allí el cadáver si esperas si tardas muchos días en volver tendrás un esqueleto bueno que también puede revivir sin lugar a dudas sí sí tendrá menos tendrá menos vida no tendrá la misma vida pero creo que sus ataques hacen menos daño no me acuerdo tendría que mirar eso a lo mejor se queda igual no me acuerdo da igual eso no es importante el oso ha muerto fin del de la ronda del dragón ahora mismo ahora mismo tenéis un bicho muy después del malo le toca la chica la hija viendo que todavía están fuertes va a atacar la edad estos son dos de doces de puta siempre está bien vale vale pues después eso le toca al grifo lo mismo un de 20 vale y esto el ataque del grifo era un de 8 un de 8 vale está bien siempre le doy al máximo ahí estamos vale pues después del grifo y la chica le toca al padre vale el padre ¿quién está mal el de vida? marino vale el oso en verdad que esté vivo vale si hubiese tenido un punto de vida le habría curado con esta habilidad que va a hacer sí ah no porque es un no muerto no en este caso no eso lo cura a vivos vale estos son 5 de 8 oh vale pues tú ganas 18 puntos de vida marino y los otros 10 lo reparten entre su hija y él o sea yo gano 18 sí ok me parece entre su hija y él vale vale y no hacemos más lógicamente porque ya utilizó el hechizo después del padre le toca a marino bueno os estoy empezando a dar cuenta de que cuando os dijeron en su momento que no os necesitaban y que no fuerais tan de chulos os estoy dando cuenta de que realmente se están tirando bastante del carro en la partida nos están tirando vale vale se nota bastante que ellos están haciendo más daño vale lo que sí que es verdad que ellos solos no hubiesen podido contra este dragón porque alguien tiene que absorber el daño el grifo el grifo el grifo no estaba como para tirar cohetes yo vale entonces marino es un 7 no le das no le doy no le das eh Arturo pues le lanzo rayos si no puedo hacer otra cosa joder esto es deprimente tío no puedes lanzar rayos y atacar con la espada a la vez eh no porque magia es una acción cago eh vale si me acercara se podría o serían como dos ataques y por eso no 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 lo que sí que puedes hacer es tú no tenías una daga eh si la daga es de destreza y como para dar la vendiste ah la vendiste muy bien la daga hoy tenía las dos espadas ¿para qué quería una daga? claro pero no sabías que podías hacer no sabía que no podías usar las dos te dejo tener la daga si quieres no no pasa nada vale es que tampoco hacía mucho daño con la daga creo un de cuatro eh vale lo que sí que después hablamos de una cosa eh vale de una cosa relacionada con el dragón en un arma oh mamá eh sí porque el dragón tiene buenas escamas eh yo ah eso lo tenía clarísimo o sea le voy a despiezar vivo vale vale ok ok eh pues Arturo entonces has fallado ah no no has fallado has dado los cuatro que es como fallar eh es broma no estás haciendo un poco de daño te recuerdo que tu rayo no sabes cuánto está haciendo realmente eh le toca al malo vale el malo se está viendo ya un poco jodido esos son por mis rayos que quitan ¿el quién? ah el malo el malo se está viendo jodido como si supieras el daño que haces estaría rezando por sacar mejores daños mejores daños perdón eh vale haz coño claro es psíquico le das electroshockes make sense si lo piensas vale tirar todos un de 20 y le sumáis sabiduría menos uno genial espérate ¿yo cuánto es? los que fallen más oh 20 vale 20 pero con menos menos 2 menos 2 wow 13 vale marino estás jodido el bicho te mira a los ojos y yo los cierro y marino sintió el verdadero terror literalmente literalmente estás asustado sí y vas a estar asustado durante un minuto que son 10 turnos y durante ese momento el dragón no falla ataques hacia ti que sean psíquicos ¿pero yo puedo atacarle? sí vale eso es ya está pues me asusto y ya está vale entonces ahora el bicho mata ataca pero no mata si para que eso es lo mismo no va a matar iba a hacer dos ataques esto se suponía que era tranquilito sí mentí un poquito los dos ataques al que no puede al que no puede fallar lógicamente oh que hijo de puta marino no te preocupes marino que te arreglo ahí va el daño ahora me he enfrentado deidades tampoco será tanto 27 puntos de daño sigo vivo payasa y le queda un ataque marino que le queda un ataque cállate coño no 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 le queda un ataque boom sigo vivo payasa estos han sido dos ataques más el ataque psíquico que utilizan para asustarle son tres vale ahora le toca a la chica voy a tirar a por la chica y al dragón a la vez ahí está vale vamos a ser buenos y el daño que ha dado va a ser la chica porque es el que más daño hace y 11 puntos de vida bueno sería gracioso que todos sus ataques sean entre dos por tener escamas duras que molaría un huevo que molaría un huevo que físico entre dos a ver yo en verdad estoy pensando en cómo despiezarle con las garras esas se puede hacer cosas fancies y las escamas es una armadura súper guapa seguramente vale pues después de eso le toca al padre le da 2 de 12 11 puntos de vida vale el dragón ya empieza a estar jodido un poquito vale después del dragón después del padre perdón le toca a marino pues hala no tienes ninguna habilidad para curarte tengo pociones pero es una mierda quiero decir tengo una pócima de 2 de 4 más 1 el tío me ha quitado 27 puntos de vida o sea casi que me renta más ir a por él seguramente que le da le doy 13 de daño 13 de daño estupendo ha sido una mierda de 12 pero bueno es que por un momento he visto un 1 sí el del 12 de daño y pensé que el 1 era el de 20 no 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 9 9 9 menos mal sí vale pues después de Arturo perdón después de marino Arturo le he hecho 13 de daño apunta apunta y era un ataque tan rápido que ha sido eléctrico incluso es un ataque físico oh ven 5 vale ok espera he tirado como 4 tiradas como máximo podía sacar 12 y ninguna ha pasado del 6 es maravilloso una pregunta los ataques psíquicos y que me ha hecho con el los tentáculos se consideran no punzantes supongo sí claro pues cago en la puta tengo una habilidad que es defensa física no punzante entre 2 pues todo es entre 2 pero defensa física no punzante no es psíquico ah espérate psíquico no pero los tentáculos sí los tentáculos sí los tentáculos sí el ataque de los tentáculos que te hizo sí bueno pero como me ha curado el otro no cuenta pero me apunta pero has bajado mucho de golpe en un ataque sí ese cual ha sido no el psíquico el psíquico ese te lo has comido entero sí por eso por eso que he dicho que no me puedo subir nada ahora porque el padre me ha curado antes sí los físicos te los ha curado el padre sí 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 pero acuérdate sí sí acuérdate que los físicos no punzantes apetecan de ptpore y los tentáculos las zarpas no las zarpas sí que son no pero pero la cola y los tal sí y el tentáculo es lo que más daño hace vale pues entonces después Arturo le toca al bicho vale el bicho a ti te ve bajito de vida vale pues te va a atacar a ti marino obviamente es que para qué por qué otra cosa para qué engañarnos por qué no falla vale pues este es el daño que te hace te hace solo un ataque esta vez ¿qué ataque? este pero qué ataque ah sí sí te hace un ataque no punzante no punzante o sea que me hace 6 de daño no es psíquico te da un colectazo ah bueno te hace 6 de daño recuerda que después te transformas en humano marino es verdad y ahora voy a utilizar dos ataques psíquicos uno de ellos va a ser en área que os va a dar a todos menos Arturo vamos y tenéis que superarme una tirada de destreza de destreza sí vale vale superas el daño vene vene este es el daño coño menos mal adiós adiós vale la chica lo supera el padre no papá que tú eres el que cura para no te mueras el padre se come todo el daño ah no porque el grifo también tiene que superar joder vale o sea el grifo también supera se lo come todo el padre muerto ¿no? eh sí vamos inconsciente ah le puedo si le toca le podría curar sí y si va muy mal le hace el necromancia vamos eso o sea ese símbolo ese símbolo no es tengo le tengo que curar yo que sé este por ejemplo está a cero puntos de vida si no le hago lo de pibaz con los moribundos muere sí ah no espérense es un NPC pero me has dicho excepto muertos y construcciones vale sí si no se lo haces en tu turno muere porque él no tiene tiradas de salvación vale pues después del no el malo ha tirado los ah no ha atacado con el primer ataque psíquico le toca al otro no me ha dado a mí y ha atacado con un psíquico de rango y ahora le queda el otro no pero que creía que lo decías como que quedasen otros dos y ataca al grifo porque tiene una inteligencia de mierda el grifo efectivamente tiene un menos 4 bastante rico es que es una bestia ya un 1 ha sacado esos son pues este es el daño que se come el grifo 27 puntos de daño bueno lo mismo que yo 27 vale ok el grifo está timblando ahora mismo de daño vale pues entonces después del dragón en la silla termina el dragón menos mal que toca la hija vale la hija va a tirar un hechizo de curación pero todo para el padre me parece maravilloso y la rey lo revive bien bien vale y después de eso le toca al grifo y el grifo lo que va a hacer es moverse un poquito lo que va a hacer es digamos ponerse delante del padre o sea digamos que se va a poner aquí a protegerle ah sí sí correcto a protegerle porque el grifo que muera da igual vale pues después de eso le toca al padre si ha revivido padre sí vale el padre lo que va a hacer es atacar al dragón lógicamente así nada más salir de la muerte y le hace 15 puntos de vida el dragón está en un solo dígito de vida ya vale pues después del padre le toca a marino prepárate bestia inmunda por favor que falle por favor que falle no he fallado has fallado es 14 ¿cómo? que saca un 12 que saca un 12 y el 14 la armadura ¿no era un 11? es 14 joder macho bueno es que tengo miedo marino dice prepárate a morir levanta el hacha y falla el hachazo ay arturo te toca matado por favor oye marino tenías los dados de golpe no sé si los querrías para curar dados de golpe eso te curaba vida ¿no? oh es verdad si eso lo puedes hacer en medio del combate pues yo le lanzo los rayos ok ah bueno ¿puedo hacer una cosa? perdona ¿sí? antes de nada tengo también frenzy que cada vez que esté con furia puedo hacer un ataque más por combate ah vale si claro ¿puedo? si claro ¿puedo? vale eso tienes que haberme lo dicho hace mucho tiempo bueno pues ya está vale arturo te toca perdón he tirado antes y me ha salido 7 ¿vuelvo a tirar? no eso 7 vuelve a tirar ahora sale 2 bueno 7 y el dragón murió pum 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 muerto ay menos mal vale ok se va a hacer una partida tranquila ya os lo he dicho oh pues cuando el dragón muere sí como se desvanezca te reviento 50 50 se desvanece no explota no jodas que marido que marido y te da a ti también arturo este daño ¿qué dices? esto va por persona ¿es magia? es es no 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 es una puta explosión proyectiles de trozos de dragón pero entonces no es punzante eso no es punzante lo revives lo partes por la mitad ¿y lo mío tiene un penalizador por estar lejos? ¿o por tener un grifo una y dos paladines delante? es verdad no por las reglas que dice no no parece no parece no parece especificar eso o sea que no eso es el daño que se hace cada uno ¿vale? ¿eso quién? a cada uno a cada uno a cada uno nueve entre dos ¿cómo lo cuento? como cinco eh... sí cuatro ¿no? cinco no espérate ¿cómo es para ti? para abajo cuatro eh... pues nueve tres siempre cogerlo como lo más más bajo para vosotros el grifo está en un solo dígito de vida ¿sergio? ¿qué pasa? mira mi puta vida pero tienes otro amarino no te quejes estoy a uno y tú Arturo recibe nueve puntos ya está ¿ah? ¿que los tres puntos de vida son los que te quedan? sí pensé que eran cuarenta y siete tu vida sí, sí mi vida son cuarenta y siete lo que pasa es que el escudo de la falsa vida vale, vale eso te va a estar perfectamente ok vale pues ya está me he quitado quince en total ni tan mal marino ¿eh? ni tan mal ya vale entonces ¿qué queréis hacer con los trozos de cadáver del dragón? yo quiero ver los que hay vale pues os acercáis a esto ¿qué estáis buscando? escamas y garras las que quieras y tentáculos pues apúntatelo apúntatelo en el inventario lo que queráis de él y dientes no sé ya que estamos ¿el qué? ¿el qué marino? y dientes que ya que estamos ah vale ok, sí ¿cómo se llama el dragón este? dragón robacerebros en español brain stealer dragon en inglés igual ¿y cuál sabes? es joven ¿qué? ¿los rayos le afectaban más? sí ¿cuánto más? triple ¡triple! ¿cómo va a ver? porque es una criatura creada por un ser psíquico entonces el daño eléctrico le hace más daño ¿ves? y más que el daño eléctrico más cosas pero el daño físico normal le hacía el daño ¿le hacía? le hacía el daño normal no no estaba ni por la mitad ni nada el bicho te tenía mucha vida ¿cuántas escamas dientes y garras puedo pillar? escamas las que quieras o sea todo el dragón está lleno de escamas o sea dientes hombre si no me pides cifras de 3 dígitos sin problema 90 y garras garras pues 5 por cada pata tiene 4 patas 20 garras vale pues me quedo yo 10 y Arturo que se quede y Krox si quiere que se queden las otras 10 yo me quiero quedar una garra y el corazón solo una garra vale te quedas el corazón apúntate el corazón también lo que os queráis quedar apuntároslo es preguntar lo que son ¿todo un dragón raro? dragón roba cerebros psíquico o roba cerebros o psíquico espera psíquico ¿puedo coger su tu cerebro? no tiene ¿tiene cerebro? es psíquico y no tiene cerebro vamos a hacer los ataques teledirigidos parece controlado el bicho parecía controlado por cierto parecía una criatura viva y que estuviera consciente de lo que estaba haciendo ¿la lengua y la cola siguen llamas? creo no no creo no digamos que no pero me pillo también la lengua ok las tenéis suficientes escamas para haceros armaduras si nos pillamos más escamas entonces y vendemos armaduras me podéis decir que cogéis suficientes escamas para fabricar dos armaduras si vale no las podéis fabricar vosotros o las tienen que fabricar ok y lo que seáis de cuéntame si estáis quitando las las o si estáis destripando al bicho es que no lo quitan mal no 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 que va que va el final de la cola es punzante se puede hacer una espada de esa cola si seguramente alguien preparado para ello si si la quieres tú creo que te veo más jodido por la magia ¿qué? ¿qué? ¿pero para qué voy a querer una espada si tengo magia? lanzo rayos vale pues me quedo yo la cola entonces joder que fancy que bien ha salido este monstruo solo pierdo la vida casi mira que eres agonías de verdad quiero hacer un experimento no le pongas ninguna puta calavera Arturo ¿puedo coger el corazón y lanzarle descargas? es para ver si late o no vale lo hace si no late joder vamos puede tener espasmos no sé cómo funciona un corazón puede llegar a tener espasmos si a lo mejor haces que el nervio se muda pero no nada especial ¿qué te pasa? no cura nada fancy además no controlas tanto esa habilidad como para ¿y eso se podría considerar como primeros auxilios? ni de coña ni de coña quemarías a la persona que lo haces bueno no has especificado cómo son los auxilios si tu objetivo es matarlo sí rematarlo vale pues termina el combate ¿vale? quito ya el dragón ok pues nada os queréis descansar sí un poquito ¿no? sí lo primero que van a hacer ambos magos es utilizar la habilidad para curar eran 5 de 8 cada uno de ellos o sea que esto lo repartís como queráis para vosotros jugadores jugadores vale pues a ver el vale pues el paladín se queda con 20 puntos de esos la chica se queda con 10 me entiendo marino espera que el hipogrifo se tiene que curar también el hipo ¿cuánto te falta a ti? uno de vida tú te puedes transformar si vas a hacer un descanso largo sí te transformas y recuperas la vida al transformarte vale pues descanso largo ¿no? vale pues entonces se queda todos los puntos de vida del grifo o sea me recupero del todo si hacéis un descanso largo sí ¿hacemos descanso largo? los paladines están a favor venga ¿por qué no? sobre todo el grifo eh descanso largo ¿cuánto es? 8 horas o sea que podría revivir al oso correcto sí descanso largo activa ese tipo de cosas ¿y puedo ir a cazar otra vez? sí pues me voy a cazar otra vez y revivo al oso eh a ver creo piensa en dónde estamos ¿seguro que es buena idea ir a cazar tú solo? sí vale yo descanso ok vale pues el resto espera primero quiero revivir al oso descansáis ¿vale? el oso te lo llevas ¿no? supongo sí ¿lo puedo revivir? sí ahí tiene unos 12 puntos de vida de vuelta y le quito la marca de la muerte y al paladino el del corazón pues me quiero ir a cazar se separan un poco ya vale entonces como habéis descansado el hipogrifo recupera todos los puntos de vida e igual el resto si queda muy largo el vídeo ¿cuánto? ¿qué? perdón si queda muy largo el vídeo se divide ya a tomar por culo es lo que te iba a decir eh podemos parar después de que cace bueno lo miramos a ver vale pues Arturo te vas a cazar sí ¿cuánto va a tardar? lo de la caza lo primero de todo pierdes esos puntos de vida los azules los pierdo claro porque son los temporales porque has descansado un día ah ¿puedo tirar otra vez? descanso largo eso es descanso largo es pasar de día vale ¿puedo tirar otra vez entonces? dale pues tengo esto más 14 18 ah mira estupendo genial genial vale pues nada a ver que te encuentras ¿qué estás buscando? ¿algo más grande que los o algo? yo busco ardillas ¿buscas ardillas? yo quiero una ardilla vale o sea que estás buscando específicamente ese animal una super heroína ardilla mató a zanos pues entonces eh tiras un de 20 y le sumas eh sabiduría y le sumas percepción si tienes tira un de 20 y le resta uno estupendo pues dale 13 vale te encuentras algo que parece una ardilla está como como mutada igual que el dragón oh pues primero que ataque el oso y no primero ataco y después el oso yo no estoy ahí no puedo decir nada no no puedes decir nada entonces ataco con rayos 2 de 6 7 que estás atacando a la ardilla vale vale si vale o sea que das ese 14 es para acertarla dices no espérate espérate ese 14 era quieres atacar con los rayos o la ardilla si vale y ese 14 era de antes sin que te pille antes de tirar los rayos es decir de lejos vale pues entonces tienes que tirar antes inteligencia vale vale porque ya como ya es un hechizo a distancia ya si que necesitas además hay un target pequeño que se mueve 17 vale sin problema le das 7 puntos de daño vale y ahora el la ardilla es un animal pequeño está muerto vale pues lo revivo ha muerto pero sin más vale cuando le lanzas los rayos y la quemas cae al suelo como un cadáver e igual que el dragón boom explota pero la explosión es muchísimo menor así que no recibes daño vale así que parece que las criaturas de aquí por lo menos esta ardilla no puedo no puedes ¿cuánto tiempo ha pasado? prácticamente nada tu tirada ha sido más aceptable vale pues vuelvo menos de una hora vuelvo al campamento y les digo hey chicos parece que todos los animales cuando les matas te crees que es tan fácil ir al campamento espérate estás volviendo por el bosque hostia es que te has ido tú solo tira a descubrir claro que te has sido tira a descubrir si no sabiduría 10 vale pues te digo de repente una manada de lobos tengo naturaleza ¿eso sirve? eh si pues entonces 13 13 les ves una manada una manada de lobos te empieza a rodar y esta es la cantidad de ellos pues 5 lobitos ehm ¿puedo haber escuchado yo algo? por ser lobos ehm tira ¿qué sería? percepción sí menos sabiduría eso es o sea más sabiduría que sí más sabiduría en el caso de Arturo es menos 1 pero más sabiduría bueno los lobos son tal o sea que es un 7 en todos los lobos son 5 ¿no? 5 de ahí estamos ok vale pues Arturo te ves rodeado por 5 lobos vale eh tengo una no les he atacado tienen se ve con intenciones hostiles así de primeras en el primer segundo no pero lo que sí que se parece es que se están acercando a ti vale aunque no estés aquí no estés aquí realmente te voy a colocar ¿vale? y voy a poner voy a soltar unos pocos lobos ahí está vale parece que están como medio rodeándote o sea no tienen buena pinta si me haces una tirada de trato animal te confirmo lo que parece tengo trato animal más 5 así que pues dale 20 estás bastante seguro de que esos animales no no son simpáticos lo que sí que parece es que son lobos o sea no son mutados correcto vale pues vale pues pues entonces ¿puedo decirle al oso que me defienda como que ataque al lobo que se acerque o al primer lobo que se acerque sin problema vale pues se lo digo eso es una acción entonces si la acción extra y lanzo fuegitor o sea rayitor sí rayitor pues dale al lobo más cercano no me voy a rayar tampoco ¿cuál? ¿cuál? se leñalámelo en el mapa pues si mantienes si mantienes pulsado te aparece circulitos vale te lo cargas son muy débiles los animales pequeños de este tamaño o sea imagínate que tu lobo tu lobo tenía 20 y poco pues voy a repetir Sergio que se te ha cortado si el lobo tenía 20 o sea el lobo perdón el oso tenía 22 de vida si mal no recuerdo porque a la mitad son 11 pues maquíate el oso o sea el lobo perdón tendrá tendrá muy poco vale pues uno de los lobos está muerto en cuanto ven que has matado a uno de los lobos el resto van a huir es que has lanzado un puto rayo entonces van a dar todos la vuelta y quieren huir si les dejas ir les quito les dejo ir ok de eso si tienes el cadáver del lobo te lo transformas en tal ni de coña no no tenemos a porque mi compañero es un puto fan de los lobos y se me ve acompañado de los lobos el siguiente zombie voy a ser yo o sea que lo borro ¿no? si 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 totalmente bórralo estupendo vale vas a la silla que ya ya vuelves con ellos vaya chicos no ha habido suerte por cierto me he encontrado con una ardilla que parecía también mutada y cuando me ha atacado me he tenido que defender guiño guiño y al morir ha explotado así que quizás haya más animales por así decir mutados raros por así decirlo o sea que algo raro pasa con esta isla algo raro pasa con esta isla y algo raro está haciendo que muten que los animales muten como se supone que había ojo que esta isla estaba habitada por mind flayers puedo leer en el libro de mind flayers o me puedo pasar el resto del descanso mirando a ver si pone algo vale lo vas a hacer vale marino ahora ya off roll cortamos ya me gustaría hacer una última acción y yo creo que sí porque llevamos ya casi dos horas vale ok vale pues perfecto que quieres hacer el cadáver del dragón sigue ahí quiero decir aunque haya explotado y tal si si podría investigar aunque sea muy idílico a ver si tuviese bichitos si y no no encuentras no encuentro no vale si quieres hacerme una tirada más específica pero vamos si digo yo que los mismos bichitos que del barco no perdamos el tiempo ni con la tirada no vale no ok te cercioras te cercioras de que no no porque sabes lo que estás buscando y hay muchos trozos para buscar o sea que no vale no parece es que los los bichos que habéis visto parecían criaturas vivas si tanto el dragón como la ardilla que ha encontrado Arturo no tenían pinta de estar vivos parecían más zombies controlados negromantes pero con otro tipo de magia no es negromancia pues nada si queréis cortamos ya si yo creo que si hasta no hemos hecho mucho pero nos hemos enfrentado con peacho de dragón del que vamos a sacar mazo cosas por cierto tengo título para el capítulo oh cual entrenando a tu dragón como entrenar a tu dragón como entrenar a tu dragón yo creo que es bastante obvio me da igual el spoiler espero que el siguiente no sea entrenando a tu dragón tres dos entrenando a tu dragón pero esta vez más fuerte y el último el último dragón ha sido ha sido más o menos fácil no ha sido especialmente no pero repartía a ver nos has ayudado bastante se ha notado que se ha ayudado bastante si un poco a mi me podrías haber matado perfectamente con otro ataque psíquico con otro ataque psíquico si no pero las es que no has superado la tirada no no marino mi objetivo era quitarte de la bestia no es que hijo de puta pues sigo con ella ya os aviso nunca he tenido problemas en matar a un PJ ¿vale? no tengo problemas lo que tampoco quiero lo que tampoco hago es enfocarme en uno eso no lo voy a hacer voy a intentar repartir y también pienso en lo que piensa la bestia la bestia estaba viendo un grifo que estaba aguantando todo lo que le echaba entonces intentaba intentaba enfocarme más en el grifo para matarlo porque es un personaje que os puede ayudar en el futuro pues nada pues ya hemos terminado por hoy yes oye pues eh hemos vuelto después de dos meses tiempo sí lleva siendo ahora también te digo mi pregunta es teníamos una tripulación de 10 y les hemos o de 6 y les hemos dejado en el barco porque se rascaban mucho no 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 les han dejado el barco para vigilar ah para vigilar para que haya una vigilancia del barco y no dejarlo solo sí sí eso no lo ha hecho no lo ha hecho porque se picaran vale vale sino porque son los 5 más débiles del grupo son los 5 más débiles del grupo y entonces se lo ha dejado ahí pues nada ya hemos terminado pues esperemos como siempre que os haya gustado a los que estéis viendo esto si es así dejad like suscribíos si todavía no lo estáis y gracias por todo hasta luego hasta la próxima hasta hasta luego amigos luego amigos eso es todo eso es todo eso es todo eso es todo eso es todo